Bienvenidos a Vexclam.com, lugar de bits, vectores y pixeles. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso práctico de PHP. Este es el video número 12. Y bueno, estoy muy contento porque tiene un poquito más de un mes que no había sacado videotutoriales. Pero bueno, aquí continuamos, ¿sale? Entonces, me voy a la carpeta de HTDocs, curso PHP. Y ahí está la carpeta de mis contactos, que es la pequeña aplicación que estamos haciendo. Vamos a abrir el index en el Sublime Text. Muy bien, también, bueno, ahí ya está cargado. Ok, este no, este tampoco, este menos y esto mucho menos. Perfecto, ahí ya tenemos nuestro archivo. Ahora, vámonos al navegador y vamos a ver qué es lo que hicimos en el videotutorial anterior, número 11. También les comento que en este mes de octubre, pues vamos a tener algunas, octubre va a ser mes de sorpresas en Vexlar. ¿Sale? Cada semana voy a estar sacando los videotutoriales de los tres videos. Saldrá también el nuevo curso de JavaScript. Y espero terminar la versión 2, que ya se los había mencionado en algunos momentos, del sitio de Vexlar. ¿Sale? Muy bien. Entonces, regresemos a nuestro videotutorial. Ahí está Home, Alta de Contacto, Baja de Contacto, Cambios y Consultas. El día de hoy nos vamos a abocar a hacer el módulo de altas, para lo cual, fíjense, nos vamos a ir a la carpeta y en la parte de PHP ya tenemos algunos archivos creados. Entonces, vamos a abrir el que dice Alta Contacto, que ahorita pues nada más dice la palabra Alta. ¿Sale? Entonces, ahí vamos a crear un formulario con algunas características. Entonces, vamos a crear un formulario. Entonces, form, control barra. Voy a hacer un poco más. Ahí está. Form, no, creo que está muy grande. Ahí está bien. Ahora, vamos a tener un formulario. Este formulario tendrá que coincidir. Todos los archivos que va a trabajar este formulario tienen que coincidir con la tabla de la base de datos que vamos a trabajar. Entonces, voy a dejar aquí esta tablita minimizada para que podamos ir viendo los campos que vamos a agregar respecto al elemento que va en la base de datos. Muy bien. Y ahora, este formulario va a tener un ID que se va a llamar Alta Guión Medio Contacto. El nombre se va a llamar Alta Guión Bajo FRM. El Action le vamos a decir que va a ir a un archivo que se va a llamar... Bueno, recuerden que esta página la vamos a ver desde el index porque ya en la clase pasada, en el index, aquí puse yo un switch para... Dependiendo la variable op, si era alta, entonces me carga php diagonal alta contacto punto php. Si es baja, me pone php diagonal baja punto contacto php, que son los archivos que está cargando dinámicamente. Recuerden que aquí, miren, pasamos por la URL del valor. Si yo pulso baja, dice baja y entonces me carga el archivo de baja. Si le digo cambios, me carga cambios y aquí dice cambios. Entonces, como realmente este archivo de alta contacto se está procesando como si estuviera al nivel del index, entonces aquí le vamos a decir, sabes que el archivo que va a ejecutar... Porque aquí es muy importante, vamos a dividir el proceso, vamos a tener de lado la vista en este archivo y digamos ya la programación dinámica con php en el archivo que se va a llamar php diagonal agregar guión medio contacto punto php. ¿Sale? Ahora, déjenme poner aquí mi WordGraph. Muy bien. Ahora, el método que vamos a trabajar, muy importante, y esto que ya se los había mencionado cuando vimos bases de datos, tenemos el método get y post. El get envía los datos por la URL y el post los manda, entre comillas, como ocultos, ¿no? No los muestra en la cabecera. Entonces, todos los procesos que vayan a afectar a la base de datos, o sea, altas, bajas y cambios, van a ir por el método post. Por el método get pueden ir las búsquedas. ¿Sale? Muy bien. Entonces, lo vamos a hacer por el método get y el tipo de encriptación, en type. Le vamos a decir que va a ser una multipart diagonal form guión medio data. ¿Sale? Muy bien. Ok. Aquí vamos a crear un field set para nuestro formulario, para que se vea bonito. Luego, el field set va a tener un legend, que se va a llamar alta de contacto. Y, fíjense, va la primera. Bueno, para separar cada uno de mis elementos de formulario, voy a crear una div. O sea, cada elemento de formulario va a estar en una div. Y miren, voy a decirle label, y el label necesita un atributo que se llama for, le voy a decir label for email. Y entre la etiqueta label voy a escribir la palabra email, dos puntos, espacio. Y abajo voy a escribir un input de tipo email. Recuerden, este es un nuevo tipo de elemento de formulario propio de HTML5. Con esto ya no necesito hacer validaciones JavaScript, muy elaboradas, para que me valide que sea un email válido. Y vean, le estoy poniendo el mismo ID email, lo mismo que viene en el atributo for de la label. Se lo pongo en el ID. Y entonces, miren, guardo, me voy al navegador, recargo, me voy a la sección de alta contactos. Y vean, ya tengo aquí, aquí está la label. Pero vean, la label, lo que nosotros le pongamos en el atributo for, se linkea con el ID. Miren, este elemento de formulario se llama email en su ID. Entonces, cuando dice la label, label for email, o sea, esta etiqueta es la etiqueta para el elemento que tenga de ID email. Entonces, miren, si yo le doy clic acá al email, en automático me coloca el cursor en el campo. ¿Vale? Eso es lo que hace la etiqueta. Hace como un pequeño link entre la etiqueta y el elemento al que es la etiqueta. ¿Vale? Fíjense, vamos a crear una clase cambio, más al rato en CSS. Y le vamos a decir, name igual a email guión bajo txt. Ahora, muy importante, aunque el ID lo vamos a utilizar para darle estilos, para trabajar con JavaScript. Y el nombre es el nombre de variable que se va a pasar a PHP. Entonces, por favor, no confundan nombre con email, con ID. Son dos cosas distintas y se utilizan para distintos elementos. Muy bien, ahora le voy a poner el placeholder. Recuerden que placeholder es un nuevo atributo de HTML5. Le voy a decir, escribe tu email. Y aparte, le voy a poner el atributo title, para que aparezca una pequeña etiquetita amarilla. Sobre, ¿ok? Y en el título le voy a poner tu email. Y aparte, le voy a decir que sea un campo requerido. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto lo que hace, el placeholder va a ser un elemento. El placeholder es este elemento. Miren, le voy a dar a recargar. Y miren que aquí aparece ya predeterminadamente un valor que dice, escribe tu email. Entonces, ese valor es lo que yo le puse en el placeholder. Entonces, es este típico texto que aparece como sugiriéndole al usuario, que es lo que debe de escribir. Y la etiqueta title, vean que si yo me posiciono sobre el elemento, ahí aparece la etiquetita amarilla que dice tu email. Y el atributo required es, porque aunque yo ponga un botón de tipo submit, que son los que procesan en automático los formularios. Antes de que yo pueda procesar un formulario, todos los atributos que tengan el elemento required, pues los va a pedir requeridos. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Entonces, ya tengo mi primer elemento, que va a ser un input que me va a pedir el correo electrónico. Ok. Entonces, comparemos la tablita y el primer valor es un email. Después viene el nombre, que va a ser una caja de texto normal. Para lo cual voy a dar una div. Voy a crear una div. Y, bueno, le digo label. Label. Y luego le digo for igual a el nombre de id. Va a ser nombre. Le ponemos aquí la etiqueta nombre, dos puntos espacio. Luego le ponemos un input. Type igual a, y esta va a ser una caja de texto normal. El id se va a llamar nombre. También va a tener la clase cambio. Van a ver que le vamos a dar un efecto muy bonito a los elementos. Cuando pasemos el foco al elemento que estamos escribiendo. Por eso necesitamos esa clase cambio. El nombre se va a llamar nombre-txt. Nombre-txt. Para que cuando la cachemos la variable por php, sepamos que viene de una caja de texto. Luego el placeholder. Vamos a ponerle. Escribe tu nombre. Y en el title vamos a ponerle tu nombre. Y este también va a ser un campo required. ¿Sale? Ok. Recuerden, no vayan a estar dando enters. Esta es una sola línea de código. Vean, ahí está. Lo que pasa es que, pues obviamente no le alcanza por el tamaño de letra. Pero vean que es una sola línea de código. Digo todo esto del type, id, class, name, placeholder, title y require. ¿Sale? Muy bien. Ok. Después vamos a requerir, según nuestra tablita de la base de datos, el sexo. Y el sexo lo vamos a poner en un elemento, en dos radio botones. ¿Sale? Entonces le digo div, control barra, ahí está. Le digo label, control barra, me genera la label. Le decimos for igual a m. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener dos valores, el masculino y el femenino. Entonces, si el usuario presiona la palabra sexo, entonces en automático se va a posicionar sobre el input de tipo, para el masculino. Entonces, fíjense, voy a dibujar un input de tipo radio. El id se va a llamar m minúscula, el nombre sexo-rdo. Aquí no le podemos poner un placeholder, porque pues no hay un área donde se pueda ver ese texto, ¿sale? A diferencia de las cajas de texto. El title sí le podemos poner, que diga tu sexo. Aquí sí le tenemos que dar un valor predeterminado, que sea, por ejemplo, m de masculino. Pero m mayúscula, para que ese valor se guarde a la base de datos. Y después también le vamos a decir que va a ser requerido, va a ser required. Y finalmente, aquí ponemos, doy un espacio y pongo la etiqueta label. Es más, vamos a poner el espacio como se debe, codificado, nbsp, punto y coma. Y aquí en la label le decimos label for m. Y aquí pongo la palabra masculino. Y luego voy a copipeistear esto para generar el femenino. Nada más que antes, aquí vamos a hacer una separación de tres espacios en blanco. nbsp, aspersan, nbsp. ¿Por qué nbsp? Porque es new blank space, ¿sale? nbsp.com. Muy bien. Copipeisteo, ahí está, ya nada más cambio. En lugar de que diga idm, le digo idf. El nombre, recuerden que se tiene que llamar igual. Por ahí tengo un videotutorial en el 3 o 4. Explico por qué se tienen que llamar igual. ¿Sale? Porque si yo les pongo distintos nombres, entonces me permitiría seleccionar los dos. Y lo que yo quiero es que solamente se seleccione uno. Y vamos a ponerle aquí. Femenino. Muy bien. Guardo. Me voy acá. Recargo. Y vean cómo ya empiezo a tener. Email, nombre, masculino. Vean, ahí está la etiqueta del title. Si yo le doy click, vean cómo se posicionó acá. Si yo le doy click, se posiciona en femenino. Click en masculino. Y sexo, predeterminadamente a masculino, que es la primera opción. ¿Sale? Ok. Vamos a nuestra base de datos. Ahora el siguiente elemento es un name. Y fíjense, aquí van a amar HTML5 cuando vean esto. Desafortunadamente, Internet Explorer no acepta todavía algunos atributos, como el require. Incluso en Internet Explorer 9, el require no lo acepta. No reconoce campos como el email. Ahorita van a ver la potencia de este campo. ¿Sale? Cuando empecemos ya a enviar el, a tratar de procesar el formulario. Y miren, como va a ser una fecha de nacimiento, le voy a decir una etiqueta label. Label for igual a nacimiento. Y entonces aquí le voy a poner fecha de nacimiento. Dos puntos, espacio. Y abajo de la label, le voy a poner un input. Este va a ser un input, pero de tipo date. ¿No? Entonces le digo type igual a date. Entonces vean, independientemente de que es un curso de HTML, de PHP, estamos viendo HTML5 en el lado del frontend. Y miren, le voy a poner ID nacimiento. Y luego la clase cambio. Y luego de nombre le vamos a poner nacimiento-txt. Y luego, ya dije muchas veces luego. Ah, este sí, un placeholder que diga tu cumpleaños. Escribe tu cumpleaños. Y luego title que diga tu cumple. Y le vamos a decir que sea required. O sea, que sea requerida. Required. Required. Ahí está. Muy bien. Guardo. Recargo. Y vean lo hermoso. Esto antes, yo lo hacía con un plugin o con alguna librería de JavaScript. Generar un calendario dinámico. Y vean, aquí en automático, incluso ya me dice día, mes, año. Incluso no, me está pelando el placeholder. Entonces, como no lo está pelando, pues vamos a quitarlo. No tiene caso que pongamos el placeholder. Ahora que lo veo, desde ese punto de vista. Ahí está. Entonces, nos queda así. Sale, guardo, recargo. Y vean que tiene una flechita. Y si yo le doy clic, ¡voilá! Aparece un formulario. Entonces, ya podríamos poner nuestra fecha de nacimiento. Por ejemplo, en la mía, yo soy del 23 de mayo, pero soy modelo 84. Pero bueno, eso ya se lo puedo poner aquí. 1984. Pero vean la facilidad de un calendario. Ya por default, el API de HTML5 nos forma un calendario con este tipo de input. Pero vean que si yo abro Internet Explorer y tengo Internet Explorer 9. Sí, creo que en esta tengo 9. A ver, no les vaya a mentir yo. Ayuda. Miren, acerca de Internet Explorer, versión 9. Y fíjense, lo que voy a hacer es, copio mi URL, pego. Y miren, como no me reconoce ni el email, vean. Ah, no, bueno. Pero finalmente, cuando ya trate de validar el formulario, van a ver que no lo va a considerar. Y aquí, pues me puse una caja de texto. Pero no me está pintando el formulario. Entonces, una vez más, les quiero decir, mis queridos educandos, al carajo con Internet Explorer. Sale, no tenemos por qué estar sufriendo. Cuando hay navegadores mucho más buenos y potentes que Internet Explorer. Muy bien. Sigamos después de este desestrés de odio hacia Internet Explorer. No, la verdad es que no es odio, pero la verdad es que apesta. Punto y aparte. Sigamos. Vamos a nuestra base de datos. Y el siguiente elemento es teléfono y país. Entonces, para teléfono, vamos a decirle label. Label, label, label. For teléfono. Label for. Ay, y lo hice fuera de la etiqueta. Ok, label for. Teléfono. Y aquí le ponemos teléfono, dos puntos, espacio. Y luego le ponemos un input. Fíjense, a lo mejor no es el mejor input, pero yo lo voy a poner para que vean otro de los nuevos elementos de formulario de HTML5. Le voy a poner input type number. Digo, yo sé que con el teléfono no vamos a hacer operaciones matemáticas, pero una validación importante cuando metemos un número, perdón, un teléfono a la base de datos es que sean puros números. Si no queremos que tengan guiones, o diagonales, o espacios, pues puro número. Entonces, este campo ya por default, al ser un input de tipo number, me valida que lo que yo meta sean puros números. Vale, y el ID, le voy a decir que se llame teléfono. Luego, que va a tener también la clase cambio, que en el nombre se va a llamar teléfono-txt. Le vamos a poner un placeholder. Ay, aquí me equivoqué. Ahí está, placeholder. Y le decimos que diga, escribe tu teléfono. Y luego, un title que diga, tu teléfono. Sale, y nuevamente va a ser un required. O sea, lo necesitamos. No se puede ir el formulario si no tenemos este elemento. Miren, guardo, recargo. Y vean que aquí me puso unos como botoncitos. Y entonces yo puedo poner números tanto positivos como negativos. Les repito, a lo mejor no es como el mejor campo para un teléfono. Pero, pues, finalmente se los quise poner para que vean otra de las posibilidades que tenemos con el fabuloso HTML5. Y vamos a ver qué dice Internet Explorer al respecto. Apesto. Sale, vean cómo me puso una bill caja de texto al no poder reconocerlo. Muy bien, sigamos. Ahora, es el turno para pintar el país. Y el país, recuerden que nuestra base de datos, tenemos otra tablita que va a fungir como una tabla catálogo. Donde ya vamos a tener previamente, y de hecho ya tenemos por ahí unos 35 países. ¿Sale? Entonces eso lo va a jalar de la base de datos. Entonces aquí vamos a hacerlo a través de un select, control barra. Y ese select, ah, pero me faltó su etiqueta label. Label for país. Y acá le ponemos país, dos puntos, espacio. Luego viene el select. Y el select va a tener su ID igual a país. Luego la clase cambio. Y luego le decimos nombre igual a país, guión bajo, select. Y, fíjense, voy a poner un option. Un option va ahí. ¿Por qué no dice? Ok, espera. Le digo option. Ahí está, me genera los dos options. Le pongo su value. Este value va a ser nada. Va a ser como la predeterminada. Guión, guión, guión. Y aquí vamos a hacer dinámicamente con PHP la lista de países. Entonces, fíjense, aquí voy a incluir, include. Y vamos a incluir, ahora recuerden, este archivo, aunque se está cargando al nivel del index, está en la carpeta PHP y se llama alta contacto. Entonces, lo que voy a hacer es jalar aquí un archivo que ahorita vamos a crear, que se va a llamar select, select guión medio país, punto, PHP. Y, si yo recargo el navegador, no me apareció el warning de que no está creado ese archivo, porque no recuerdo si lo creamos, pero como recuerden que en el index tenemos un... a ver, no, no lo creamos, pero recuerden que en el index tenemos una configuración para los errores, que si... miren, esta línea del error reporting. Entonces, lo que le digo es que me muestre todos los errores, pero que notificaciones y warnings no los muestre. Entonces, por esto es que no nos sale ese warning, pero bueno, para evitar eso, vámonos acá y antes de seguir con la construcción de nuestro formulario, vámonos a nuestra carpeta de PHP y aquí vamos a darle nuevo. Yo lo voy a hacer de un archivo de texto, le cambio la extensión y le ponemos select guión medio país, punto, PHP. Ahí está, ya lo tenemos y vamos a ponerlo, vamos a abrirlo, porque lo vamos a ocupar también más al rato, más al rato, perdón. Y listo, con eso se va a generar dinámicamente la lista de mis países. Ahora, si nos vamos acá a la... ya no nos hace falta el elemento del formulario de la imagen y para la imagen, bueno, vamos a poner otra etiqueta div, luego aquí un input de tipo file, input type file. Y en el input type file... Ah, esperen, antes me faltó la etiqueta label. Ahí está, label for photo. foto, dos puntos, espacio. Y ahora sí, aquí, input type file, el ID, se va a llamar foto. Le vamos a decir el name igual a foto guión bajo fls. Y en el title, vamos a decirle... Sube tu foto. Sube tu foto. Sale. Muy bien. Guardamos. Recargamos. Y ahí está. El botón para el archivo de foto. Muy bien. Y ya nada más nos haría falta... El botón que me va a enviar el formulario. Entonces le digo div, control, barra. Input. Va a ser un input de tipo submit. Que es el que en automático procesa... Ups, se me movió. Es el que en automático va a procesar mi formulario. Submit. De ID, vamos a llamarle un ID que se llame enviar guión medio alta. Para saber que es el botón del formulario de alta. Vamos a hacer la clase cambio. De nombre, vamos a decirle que se va a llamar enviar guión bajo btn. Porque es un botón. Y en el value vamos a decirle agregar, ¿no? Porque es lo que va a hacer. Agregar el contacto a la base de datos. Muy bien. Y ya nada más aquí, terminando la div, aquí voy a poner otro código php. Porque recuerden que este formulario lo que va a hacer es enviar los datos al archivo que está dentro de la carpeta php que se llama agregarcontacto.php. Entonces, este lo que va a hacer agregar contacto ya es como tal que va a tener la instrucción a la base de datos que se vaya, el que va a ser el insert. Y posteriormente va a regresar un mensaje. Ya sea de error o de respuesta válida, en el caso de que haya insertado los datos, y lo va a regresar el mensaje al formulario. ¿Para qué? Para que de tal suerte, para el usuario, sea transparente ese proceso. Y el usuario nunca va a ver el archivo agregarcontacto.php. Muy bien. Entonces, voy a hacer un include. Include. Al archivo que va a estar dentro de la carpeta php y se llama mensajes.php. ¿Sale? Y con esto hemos terminado todo el código de este formulario de alta. Entonces, vean. Guardamos. Y, bueno, aquí vean, ya me está mandando los warnings de que no existe un archivo creado, mensajes.php. ¿Sale? Y que tengo un error en la línea 40, que debe ser esa, ¿sí? Esa. Include.php.mensajes.php. Y, ah, es verdad. Este archivo, el de select países, también la ruta tiene que ser select país. ¿Sale? ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer al nivel de... ¿Por qué este lo incluimos así y este lo incluimos con php? Fíjense. Porque este va a ser dinámicamente los... La lista de los países que vienen de la base de datos. Pero para el navegador, esa lista, esos options que se van a generar dinámicamente, van a ser como si formaran parte de este select que está aquí. ¿Sale? Entonces, por eso es que lo tenemos que incluir. Y, ah, ahora, este archivo que se llama alta contacto, recuerden que está... Alta contacto, está al mismo nivel dentro de la carpeta php que select país. Por eso aquí le puse el select país. Ahora, ¿por qué acá le estoy agregando la ruta como si lo viera desde el index? Porque justamente este mensaje lo va a mostrar, bueno, dependiendo si se activa una variable o no, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero, obviamente, este mensaje sí lo tiene que... Recuerden que toda esta aplicación la vamos a trabajar como si estuviéramos procesando todo desde el index. Entonces, el index para acceder a esta validación que vamos a hacer para que nos muestre el mensaje, tiene que entrar a la carpeta php y, posteriormente, accesar al archivo de mensajes. ¿Sale? Acá también, pero acá realmente quien está... Como esto me va a formar elementos... Esto me va a formar la lista dinámica de los países. Entonces, y ese código que se generan son los options que están dentro del select. Entonces, este lo incluyo sin el php diagonal porque esta inclusión es como si formara parte del mismo archivo alta contacto. Y recuerden que en el index ya hicimos esa inclusión de php diagonal alta contacto. A lo mejor ahorita no me llegan a entender como muy bien. Pero ya que desarrollamos el ejercicio completo, espero que lo entiendan mejor. ¿Sale? Entonces, aquí nada más recuerden, este include es sin el php porque esto, como estamos generando los options dinámicamente, es como si fuera parte del mismo elemento HTML y así es. ¿Sale? Y este sí, porque como vamos a trabajar un código que nos muestre un mensaje o no, dependiendo lo que se haya hecho en la base de datos, este sí lo tenemos que mandar a llamar desde la carpeta php porque lo vamos a estar invocando al nivel del index. Ok, bueno. Entonces, ahora ya tenemos terminado nuestro archivo, bueno, con esos warnings. Para que ya nos dejen de salir esos warnings, vámonos aquí a la carpeta... Fíjense, es por ese motivo que cuando nosotros no habíamos creado el archivo de select país, no nos marcaba warnings, porque recuerden que la inclusión del archivo país está aquí, dentro de los options del select. Entonces, por eso es que no salió el warning, porque los contempla... Por ejemplo, esa inclusión de código dinámico php forma parte del elemento HTML, por eso no nos mandó ese warning, pero como el archivo este de mensajes.php lo estamos incluyendo ya fuera del formulario, perdón, fuera de los elementos de formulario en el código php, como no lo encuentra, por eso nos está marcando ese error. Entonces, ese warning se va a solucionar si acá creamos un nuevo archivo que se llame mensajes.php. Y entonces, vean, ahí está la explicación. Vean que acá en el código de alta yo le di el include a php diagonal mensajes. ¿Por qué? Porque recuerden que esta aplicación la estamos procesando todo desde el index a través de variables por la URL. Entonces, miren, recargo y como ya creé el formulario, digo, como ya creé el archivo, ya no me manda ese warning. Ahora, fíjense, le doy a agregar y vean lo que me dice. Completa este campo, tu email. Y ahora vean también por qué puse el atributo title, no nada más era el atributo title que le pusimos a todos los elementos de formulario, no nada más era para que apareciera la típica, la etiquetita esta amarilla, sino porque también aparece, miren, dentro. Esta es una validación ya hecha por el require. Vean que si yo le quito acá al primer elemento, ahora las validaciones van a ir apareciendo conforme aparecen los elementos de formulario. Entonces, miren, le voy a quitar el require, guardo, recargo y entonces, miren, le doy agregar. Y entonces la validación ahora pasa a nombre, porque este yo le dije que no es un campo requerido. Le vuelvo a poner el require, guardo, recargo. Muy bien, me dice, completa este campo. Ahora, pongo cualquier tontería que no sea un campo, un correo electrónico y me dice, miren, ingresa una dirección de correo electrónico, ingresa una dirección de correo electrónico, ¿vale? Entonces, vean cómo ya yo no tengo que hacer una validación JavaScript para validar estos formularios, gracias a la ayuda de los nuevos elementos de formulario de HTML5. Ahora, fíjense, entonces, tengo que poner, pues, un email válido. Y listo, ahora me pide que complete este campo. Ahora, este globito que aparece, dependiendo del navegador en el que estén, puede ser que el diseño cambie un poco, porque cada navegador lo interpreta de distinta forma. Y también puede ser que les aparezca en inglés. Si les aparece en inglés, eso es porque su sistema operativo lo tienen en el idioma inglés. Si su sistema operativo es español, pues, les va a parecer como a mí. ¿Sale? Entonces, miren, ahí está, agregar, selecciono una de estas, vean, selecciono una de estas opciones, porque sabe que son option con el mismo valor. Entonces, si selecciono uno, ahí está, ahora me dice, completa el campo de la fecha. ¿Por qué? Porque le pusimos require. Agregar. Un teléfono. Ahora, fíjense, si yo pongo letras, en automático no me manda ningún mensaje. Pero a la hora que yo le pongo el focus, miren, me quita todos los caracteres. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, vamos a poner un número. Luego, bueno, aquí el país es requerido. Y, bueno, miren, le di agregar. ¿Y por qué? Porque la foto, en la foto, fíjense que ahí no les pedí que fuera un campo requerido. Ah, y fíjense, aquí al país se nos fue. El país no tiene require, entonces, por favor, al país póngale su require, porque el país también va a ser requerido, para nuestro caso. Lo único que no va a ser requerido va a ser la foto. ¿Por qué esa? Pues le vamos a dar opción al usuario que suba su foto o que no la suba. Y para eso, si no la sube, bueno, nosotros le vamos a poner una imagen predeterminada dependiendo su sexo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora sí, recargo. Y ahora sí, país, también debe ser requerido. Ah, nombre. Fíjense, si yo le doy agregar, me dice seleccione un elemento de la lista. Este no lo considera, porque recuerden que ese tiene un valor nulo. ¿Por qué? Porque aquí en el Option Value, pues no le puse nada. ¿Sale? Y pues hasta ahí se queda, porque mientras no seleccione un elemento, pero pues ahorita no tenemos elementos. ¿Sale? Entonces, así está esto. Ahora, fíjense, me voy a ir al Internet Explorer 9 y vean, agregar y se va. ¿Por qué? Porque Internet Explorer 9 no tiene la capacidad de reconocer el atributo require de los formularios. Una vez más, al carajo con Internet Explorer. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ya tenemos todo esto. Vamos, en este video tutorial lo que vamos a hacer es dejar preparado el formulario con sus, bueno, ya las validaciones que empezamos a hacer. Vamos a hacer el diseño, le vamos a dar CSS y, bueno, terminar como todos los datos que los archivos que requerimos para hacerlo. Y en el siguiente video tutorial, que ahora sí prometo, por ejemplo, ahorita no voy a estar sacando los video tutoriales, así, de los tres cursos a la par. Los voy a ir sacando poco a poco. Esta semana, la primera semana de octubre sale este de PHP. Terminando la semana voy a sacar el de ActionScript 3 y la próxima semana saco el de HTML5. Para darle continuidad a esta aplicación y que no estén esperando, por ejemplo, ahora tardé casi un mes y medio en sacar un nuevo video tutorial, este de PHP lo voy a continuar cada 15 días, así religiosamente, para que no se me aburran, no se me desilusionen, ¿sale? Entonces, en 15 días queda prometido que subo la continuación donde vamos a insertar los datos. Ahorita vamos a dejar preparado, digamos, la parte del frontend. Y en el próximo video tutorial vamos a hacer la parte del backend. Muy bien, ahora, entonces, fíjense, antes que nada, vamos a hacer el Select País. Y para trabajar el Select, nosotros tenemos que conectarnos ya a la base de datos. Y como la conexión va a ser algo recurrente, en el video tutorial anterior les había pedido que crean el archivo que se llama conexión.php. Entonces, miren, ahí está, lo abrimos y ahorita está, pues, vacío, ¿sale? Entonces, primero vamos a crear el archivo de conexión que es el que nos va a servir para poder trabajar la conexión a la base de datos. Entonces, abren su archivo de conexión, le decimos PHP. Ahora, no se los voy a enseñar con las instrucciones que vimos en el primer video tutorial donde tuvimos interacción con MySQL, que fue por ahí del 9, me parece, porque esas instrucciones ya están depreciadas incluso por la misma documentación de PHP. Entonces, vamos a ver una nueva, bueno, no es una nueva API, pero son nuevas instrucciones que se llaman MySQL i, MySQL i, ¿sale? Entonces, con esas nos vamos a conectar, que es una de las formas que recomienda PHP. Ahora, ¿por qué les puse el tutorial 9 con esas instrucciones? Porque, bueno, en cualquier foro ustedes van a encontrar esas instrucciones. Si ustedes buscan, por ejemplo, algún ejercicio o ejemplo de algo que estén desarrollando que tengan que ver con bases de datos y PHP, y la base de datos específicamente MySQL, van a ver que la mayoría de los ejercicios y ejemplos que encuentren en Internet van a ser esas las instrucciones que van a ver, ¿sale? Realmente yo no he encontrado esta nueva forma con estas nuevas funciones que les voy a dar, como muchos ejercicios en Internet, ¿sale? Entonces, miren, voy a crear una función que se va a llamar conectarse, paréntesis y sus llaves. Y abajo voy a crear una variable que se va a llamar conexión igual a la función conectarse. Muy bien, y aquí pues vamos a hacer todo el show de la función. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cuatro variables para conectarnos a MySQL. Primero, la IP del servidor, entonces le digo localhost, posteriormente el usuario de la base de datos, si están trabajando con champ como yo, vamos a trabajar con root, y si tienen champ, muy seguramente no tiene password, entonces hay que decirle nada en el password, y luego, ¿cómo se va a llamar nuestra base de datos? Y nuestra base de datos se llama mis-contactos. Muy bien, creo una variable que se llama conectar, y conectar va a ser igual a como objeto, porque esta instrucción es un objeto, entonces le voy a decir, va a ser igual a un new mysql.ly, paréntesis, y por ejemplo, antes con mysql.connect nos conectábamos a la base de datos y necesitábamos servidor, usuario, password. Incluso, vean, vamos a hacer la comparación, ese ejercicio lo tenemos en la carpetita de PHP, así fue como empezamos a crear esta carpeta, y dice operaciones básicas. Y miren, aquí está, mysql.connect, necesita el servidor, el usuario, y la contraseña. Y aparte, otra instrucción que seleccione esa base de datos. Pero estas instrucciones ya están depreciadas, o sea, ya no las recomienda PHP. Entonces, vean, aquí simplemente le voy a decir, en un objeto mysql.ly, me pide el servidor, coma, ya no le pongo comillas, porque eso ya lo tengo en variables, entonces nada más las separo por comas. Usuario, coma, password, coma, la base de datos. Entonces, vean, aquí ya empezamos a ver la optimización de esta nueva forma de conectarnos a la base de datos. De entrada ya no tenemos que, abajo, seleccionar la base de datos, porque esta selección la hace en una sola línea de código. ¿Sale? En caso de que no se pudiera conectar a la base de datos, vamos a mandar un mensaje en el orday que diga, no se pudo conectar al servidor de base de datos mysql. ¿Vale? Y aquí, punto y coma. Y ya nada más al final le digo, regrésame, porque estamos trabajando con una función, y lo que yo necesito que me regrese es la variable conectar, ¿no? Que es lo que tiene. Entonces, vean, aquí ya nos ahorramos una línea de código, la de esta del dichoso mysql selectdb. Ya no la necesitamos, porque aquí, al crear el objeto de tipo mysql y, me pide servidor, usuario, password y vd. Entonces, fíjense, guardo, y vamos a comprobar que funcione. Entonces, vámonos directamente a la carpeta php de mi aplicación, y el archivo se llama conexión.php. Y vean, como no aparece nada en el cuerpo de la página, significa que me estoy conectando. ¿Sale? Este mensaje solamente va a pasar cuando, pues, tengamos un error. Por ejemplo, miren, le voy a poner password. Ya sabemos que el champ no tiene password en el root. Entonces, aquí, sí me va a marcar un error, porque no van a coincidir los datos. Y vean, dice, mysql y access deny for user root, arroba localhost, using password, yes. Hay un error en la línea 9, ¿no? En esta línea. Es más, vean, incluso el ordai no lo necesitamos. Pero bueno, ahí vean, me está marcando el error. Vamos a dejarlo nada más así, la pura instrucción, sin el ordai. Me está marcando el error, porque, pues, le puse acá password. Ahora, vean, le quito otra vez el valor que le había puesto en password, recargo, y me aparece en blanco. Eso significa que ya me estoy conectando. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a, ya tenemos la conexión. Ahora, ya teniendo la conexión, vámonos al archivo de selectpaís. Y en selectpaís, vamos a hacer lo siguiente. En selectpaís, yo necesito generar dinámicamente los países que están en esta tabla, en la tabla país. Entonces, bueno, primero vamos a regresar el navegador al home. Aquí está. Alta contacto. Ahí está. Y ahora sí, entonces, fíjense, en selectpaís, ahí está, etiquetas.php, le digo. Primero, voy a incluir la conexión a el archivo de conexión.php para tener la conexión. ¿Sale? Entonces, conexión.php, punto y coma. Y luego voy a construir mi query. Y le digo, voy a crear una variable que se llame consulta. Y pesitos consulta va a ser igual a que, ¿qué es lo que quiero? Que me muestren los países. Entonces, le digo select asterisco from, la tabla se llama país. Y le digo, ordenámelos, order by país. Y eso me los va a ordenar alfabéticamente de A a Z por el nombre del país. Y si yo lo quisiera en orden descendente, le digo desk. Y entonces, desk lo ordenaría de Z a A. Pero no, queremos que los ordene de forma alfabética normal. Ahora, hasta aquí, miren, si comparamos las operaciones básicas que habíamos hecho en el videotutorial número 9, hasta aquí vamos bien. Pero vamos a ver cómo vamos a crear esta variable de ejecutar consulta. Antes utilizábamos el MySQL query. Y dentro del MySQL query, la consulta y la variable de conexión. Ahora, eso va a cambiar un poquito. Y va a ser orientado a objetos, fíjense. Voy a decir, creo mi variable ejecutar-consulta. Y ejecutar-consulta va a ser igual a... Recuerden que ya tengo el include del código de conexión. Y conexión lo que tiene es la definición de la función conectarse y una variable que se llama conexión y que usa la función conectarse. Entonces, fíjense. Esta variable es la que contiene el objeto de la conexión MySQL i. Entonces le voy a decir, ejecutar-consulta va a ser igual a conexión, que es la que tiene ese objeto. Recuerden que el punto no lo utilizamos en programación orientada a objetos en PHP, porque el punto se le ocurrió a los creadores de PHP utilizarlo para concatenar, cuando el símbolo para concatenar en otros lenguajes, como JavaScript, como Java, como C, es el símbolo de más. Entonces, para orientación a objetos, utilizamos la flechita, el guión medio y el mayor que juntos. Entonces, miren, esto es como decir conexión punto y voy a utilizar el método query. Es decir, voy a hacer una consulta a esa conexión. ¿Y qué es lo que quiero? Pues la consulta, que es la variable que dentro trae la consulta que quiero hacer a la base de datos. Entonces, vean cómo fue. Incluso, miren, voy a copi-pastear esto para compararlo acá. Vean cómo acá lo que hice fue utilizar la función MySQL Query, que es una función de PHP, y dentro, como primer parámetro, le paso la consulta y luego la conexión. Pero ahora, utilizando las nuevas instrucciones de MySQL y ya conexión como tal, es un objeto de tipo MySQL y que guarda la conexión. Y entonces, accedo a ese objeto y le digo ejecuta el método query. Y dentro de query, ya nada más necesito la consulta. ¿Vale? Muy bien. Ahora, lo que necesitamos es mostrar los datos dinámicamente en el option, ¿no? Bueno, más bien cada país, ponerlo en un option. Entonces, es lo que voy a hacer a continuación. Bueno, fíjense, antes cuando mostrábamos datos en un while, vamos a ver cómo lo hacíamos. Por acá, en el ejercicio de operaciones básicas, lo tenemos. Miren, while, es más, me la voy a copiar para comparar la línea. ¿Sale? Fíjense. Así es como se hace con las tradicionales funciones de PHP. Guardo en una variable, en este caso registro y utilizo la función MySQLFetchArray y nuevamente utilizo ejecutar consulta, que ejecutar consulta es lo que guardaba la ejecución de la consulta. Ahora vean cómo lo vamos a hacer. Ejecutar consulta, igual, en una variable, guardo y le digo ejecutar consulta, que es la variable que guarda la ejecución de la consulta. Recuerden, aquí está. Esta es la ejecución de la consulta que se guarda en ejecutar consulta. Entonces, le digo ejecutar consulta, ya es un objeto de MySQL Lee, porque dentro trae la conexión. Y le digo ejecutar consulta, punto, y ejecuto el método fetch, guión bajo, a suck, paréntesis. Y listo. Esto, esto, es lo mismo que antes invocar la función MySQLFetchArray con la variable que guardaba la ejecución de la consulta. ¿Sale? Pero incluso vean que como ya es un objeto, esto lo estamos invocando como si fuera programación orientada a objetos. ¿Sale? Muy bien. Y ahora sí, aquí dinámicamente voy a generar el option. Y entonces, fíjense, le digo, pico paréntesis, option, diagonal, y value igual a, utilizo comillas simples porque estoy utilizando las dobles para el eco. Y listo. ¿Qué quiero en el value? Pues el nombre del país, recuerden la base de datos, aquí está, país. ¿Qué es lo que quiero que se guarde? Acá. ¿No? Entonces, fíjense, en el value voy a concatenar. Ahí está, dos comillas y los puntos para concatenar. ¿Por qué? Porque voy a concatenar lo que venga en la variable registro. Recuerden que el while guarda, va a guardar, perdón, el registro va a guardar el arreglo que se generó de la ejecución de la consulta. Y entonces, por eso ejecutamos el método fetch asos, porque lo va a asociar, en lugar de que les dé a las posiciones de los arreglos, sean numéricas como 0, 1, 2, etcétera, los va a asociar por el nombre que coincida con el campo de la base de datos. Entonces, en lugar de que tenga un arreglo posición 0 para el ID país y posición 1 para el nombre, voy a tener el nombre como tal del campo en la base de datos. Y le digo país. Y entonces ya aquí tengo el registro del país. Digo, ya tengo el país como valor del option. Y ahora acá, entre los options, vuelvo a hacer dos comillas y dos puntos para concatenar. Y nuevamente escribo, registro, corchetes, país. Sale. Y dejen poner el WorldWrap. Y listo. Ya tenemos nuestro... Recuerden que como esto se está mandando a llamar del de alta contacto, aquí ya voy a tener mi lista dinámica. Vean. Recargamos. Vean cómo ya se hizo más grande esto. ¿Por qué? Porque ya me trae los países. Pero, oh pequeño detalle. La codificación de los caracteres ajenos al inglés. Entonces, fíjense. Vámonos acá otra vez a select país. Y lo que voy a hacer es, dentro del while, antes del eco, le voy a decir... Voy a crear una variable que se llame nombre-bajo-país. Y nombre-bajo-país va a ser igual a que a UTF, a la función UTF8 encode. Y entonces, aquí guardamos la variable registro, corchetes, llaves, país. Y entonces, ya como aquí hice la codificación UTF8 en esta variable que se llama nombre-país, pues acá, ya lo necesitamos concatenar, porque recuerden que, como ya lo tengo en una variable PHP, aquí puedo imprimir directamente la variable PHP. Entonces, borrémonos esto y pongamos nombre-país. Guardamos. Recargamos. Y vamos a ver qué pasa. Listo. Se solucionó el problema de los acentos. Por ejemplo, España, ya está la ñ. Por ahí teníamos Haití, México, acentuado. Haití, Guatemala no. ¿Sale? Y con eso, ya solucionamos esta cuestión de la dichosa codificación de caracteres. ¿Sale? Aquí no es necesario, pero igual, y podríamos ponerlo también así, concatenado, porque finalmente es variable, cadena, variable. ¿No? Pero, para ahorita no confundirlos, dejémoslo sin concatenar. ¿Sale? Así directamente en un, este, en una línea de código. Ahora, muchos me dirán, ay, pues esto lo hubieras hecho acá en el archivo, directamente en el archivo de alta. Y sí, era válido, ¿no? O sea, aquí, abrir etiqueta de código PHP y copy-pastear. Pero, esa es una de las cosas por las que PHP es muy criticado, porque solemos tener en nuestros códigos mucho copy-pasteo de, 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 perdón, mucho código revuelto entre HTML y PHP. Y aunque no estoy siendo 100% óptimo, pero creo que esto es más limpio, porque aquí, aquí tengo única y exclusivamente código HTML, y algunos includes que me mandan a llamar código dinámico, ¿sale? Pero estoy siendo, digamos, un poco más limpio. Y yo sé que a lo mejor son pocas líneas de código eso, y muchos me dirán, ah, pues las hubieras puesto aquí. Pero para no estar haciendo ese como revoltura entre PHP y HTML, por eso es que decidí hacerlo así, ¿sale? Ahora, esta es una aplicación pequeñita, pero van a ver que aunque es pequeña, poco a poco irá aumentando el, sobre todo esta cuestión de que le estamos dando chance al usuario de subir una foto, eso nos va a complicar mucho la programación. Bueno, no es que nos las complique, sino más bien vamos a tener que hacer ciertos procedimientos, ¿sale? Vale, entonces vean cómo aquí ya está funcionando, ¿no? Perfectamente. Y ya para terminar el videotutorial del día de hoy, vamos a trabajar con el archivo de mensajes.php. Ahora fíjense, por ejemplo, ¿por qué también lo incluí acá? Porque cuando lleguemos a hacer la operación de cambios de consulta, van a ver que vamos a reutilizar este formulario, porque finalmente los cambios tienen que hacerse sobre los mismos datos. Entonces, ahí es donde voy a reutilizar este archivo del código de país. Y en cualquier parte donde yo quiera mostrar otra vez la lista de los países, pues simplemente invoco este archivo, que es el que contiene ese código, para generar los options. Entonces, pues también entra esta parte como de optimizar el código, de reutilizar fragmentos de código, ¿sale? También por eso lo hago así, por eso es que me gusta mucho la atomización. Yo prefiero tener en mis aplicaciones muchos archivos con poquito código, que tener un solo archivo con mil líneas de código y que luego no sepa, o que para moverle tenga que sufrir mucho, ¿sale? Entonces ya nada más para terminar el día de hoy, vamos a abrir nuestro archivo de mensajes. ¿Por qué? Porque este archivo también, este archivo lo vamos a ocupar prácticamente en los cuatro módulos, el de alta, baja y cambios. Porque este archivo lo que va a hacer es, si se hizo la operación o no, mandarnos el aviso del mensaje si se ejecutó el query correctamente. Entonces, fíjense aquí, voy a abrir etiquetas PHP y le voy a poner una validación que diga sí y voy a meter la función iset. Recuerden que la función iset ya la hemos visto y nos sirve para saber si una variable ha sido definida, es decir, si existe. Y entonces le voy a decir, si existe una variable que voy a mandar por get y se va a llamar mensaje, entonces, llavecitas, y le digo eco y que me imprima un mensaje, ¿no? Entonces, de entrada que me imprima un br y luego entre etiquetas span, span que abre y span que cierra. Ahora, este span va a tener una clase en el CSS que se va a llamar mensajes. Y entonces, aquí vamos a guardar la variable mensaje. Es lo que va a imprimir, ahora esta variable va a ser dinámica dependiendo del mensaje que nos haya mandado. Y después de este vamos a ponerle otro br y listo. Ahora, previamente, tengo que guardar en la variable mensaje, la variable que viene por get, que eso es lo que quiero evaluar realmente. Entonces, aquí está mensaje. En una variable que se llama mensaje normal de php, guardo la variable mensaje que viene por get y la mando a imprimir con la clase mensajes. Entonces, con esto ya dejamos preparado el formulario y ya en el próximo videotutorial lo que vamos a hacer es darle funcionalidad. Ahora se me olvidaba, todavía no vamos a terminar. ¿Por qué? Porque vamos a poner bonito nuestro formulario. Ahorita se ve feo. Entonces, vamos a abrir la hoja de estilos que está en nuestra carpeta CSS. De hecho, ya habíamos empezado a hacer estilos, pero como los estilos básicos de la aplicación. Aquí ya tenemos algo de código. Y, pues, vamos a seguir trabajando con los estilos de los elementos de formulario que vimos hoy. ¿Sale? Y eso es algo interesante. Les voy a enseñar a darle estilos a elementos de formulario. Entonces, vámonos de arriba a abajo y lo primero a lo que le vamos a dar estilos es al formulario en sí. Y entonces, formulario estaría aquí entre body y nap principal. Recuerden, hay que ordenar de forma alfabética. Y entonces, al formulario le vamos a decir, llavecitas, y le voy a decir que el formulario, de entrada, le voy a decir display none. Y entonces, con eso, si yo me voy acá al navegador, pues no se va a mostrar. ¿Por qué? Porque, fíjense, vámonos a la carpeta de JS. Y en JS no hemos creado todavía nada. Pero, en JS vamos a crear, en esta clase, un archivo que se va a llamar miscontactos.js. Entonces, vámonos a esa carpeta. Ya estoy aquí en JS, un nuevo archivo que se llame mis-contactos.js. Ahora, recuerden que en el index, hicimos también la inclusión a ese archivo de miscontactos.js. Y entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con jQuery, vamos a hacer que se muestre ese formulario. ¿Sale? Todavía no empezamos como, no me voy a meter mucho con jQuery porque eso lo vamos a ver en el curso que estoy por lanzar este mes en JavaScript. De hecho, voy a empezar con fundamentos básicos. ¿Sale? Pero bueno. Ahora, entonces, vámonos al index. Y en el index, pues primero tenemos que mandar a llamar la librería del jQuery. Entonces, antes de la inclusión del archivo script de JS en miscontactos, vamos a ponerle aquí etiqueta script. Y vamos a mandar a llamar desde los servidores de Google la última versión de jQuery, que es la 1.8, me parece. Entonces, le decimos http, dos puntos, diagonal, diagonal, ajax.googleappys.com, diagonal, ajax.googleappys.com, diagonal, ajax. diagonal, libs de librerías, diagonal, jQuery, diagonal, déjenme poner el PowerGraph, diagonal, 1, diagonal, jQuery.min.js. ¿Sale? ¿Sale? Y miren, como sabemos si estamos accediendo a ella, copiamos este link y nos vamos al navegador, abro una nueva pestaña, lo pego y ahí está la librería JavaScript. Y aquí nos dice, es la versión 1.82. Y fíjense, aquí, ya cuando la tengan aquí en el navegador, denle en su navegador control S para salvarla. Y la vamos a guardar en, también la vamos a guardar en este, en la carpetita del ejercicio. En este caso, me voy a champ, luego htdocs, luego curso php, luego mis contactos, luego js, y ahí la voy a guardar como jQuery.min.js. Ahí está, ya se guardó. Si me voy a mi carpeta, ahí ya la tengo. jQuery.min y mis contactos. ¿Por qué? Bueno, y aprovechando que ya estoy ahí en la carpetita, bueno, ¿por qué? Porque siempre es recomendable mandar a llamar, si las librerías están guardadas en algún CDN, un Content Delivery Network, es mucho mejor invocarlas desde allá, porque, como siempre lo comento, salvo que haya un ataque terrorista y unos aviones quieran, estallen, se estrellen en donde tenga Google sus servidores, van a fallar los servidores de Google. De ahí en fuera, es muy raro, en 14 años que lleva Google, pues es muy raro que se les colapsen sus servidores. Entonces, al tú invocar las librerías desde otros servidores, ese procesamiento lo hace el servidor ajeno por ti. Y entonces ya no le das más chamba a trabajar a tu servidor donde está tu página, ¿sale? Entonces, por eso es mejor incluir la librería desde un CDN, ¿no? Por ejemplo, Microsoft también tiene en un CDN el jQuery, en los mismos servidores de jQuery.com está. Pero a mí me gusta utilizar la de Google. Ahora, esta ruta que les estoy dando, cada vez que hayan una nueva versión, y eso lo pueden ver en videotutoriales anteriores, donde les mostraba este link, en los cursos de HTML5, estaba la versión 1.7. Porque este link es permanente en Google y siempre van a tener la última versión de jQuery. Entonces, como ahorita, si nos vamos al sitio de jQuery.com, podemos ver que la versión actual, current release, es la 1.8.2, la misma que coincide aquí. Por eso me descargué esa. Ahora, muchos me dirán, ah, oye, ¿sabes qué? No tengo internet. O a veces sí tengo internet, o el internet es muy lento o muy intermitente en mi casa. Entonces, ¿cómo? Fíjense, yo siempre pongo esta validación. Si por alguna razón, aquí voy a poner un pequeño código JavaScript, porque le vamos a decir, voy a hacer una validación para que, si por alguna razón no se cargó la librería jQuery desde los servidores de Google, entonces, por eso es que guardamos la librería jQuery en nuestra carpetita. Porque si no llegáramos a tener internet, o por alguna razón no leyó la aplicación jQuery desde los servidores de Google, entonces, le vamos a poner aquí una validación que diga. Si en el objeto ventana, que el objeto window es uno de los tres objetos principales de JavaScript, le digo, si en el objeto ventana no encuentras el objeto jQuery, entonces, le decimos document.write, que es como si fuera un eco, pero en JavaScript. document.write, y entonces, aquí, le voy a dar, igual, una etiqueta script que abra, una etiqueta script que cierre, ahora, muy importante, aquí, hay que darle una contrabarra para escapar la barrita, porque si no, entonces, va a pensar, recuerden que la diagonal en HTML se ocupa para cerrar etiquetas, entonces, si no la escapo, y como esto lo estoy poniendo en una cadena de texto, este, va a pensar que quiero hacer como algo especial con esta diagonal, y entonces, no va a funcionar el archivo, entonces, muy importante, escápenla con la contrabarra, porque si no, no va a funcionar, y entonces, aquí, miren, le voy a decir source, igual a, llaves simples, porque estoy utilizando las dobles para el document.write, y, le voy a dar, la ruta local, que está de jQuery, que la tengo en la carpeta JS, y el archivo se llama jQuery, .min, .js, ¿vale? recuerden, esto es una línea de código, ahí está, es una sola línea de código, entonces, ¿qué le estoy diciendo? Y esto, para el caso de los chicos que, que no tienen internet, o su internet es intermitente en su casa, y que puedan trabajar y hacer pruebas con jQuery, si, lo primero que va a hacer es leer el navegador, mi archivo, y entonces, cuando llega a esta línea, va a tratar de obtener la librería de jQuery, desde los servidores de Google, si no lo obtiene, entonces, viene esta línea de código, y entonces dice, si, si en el objeto ventana, no encuentro un objeto jQuery, eso significa, que no se ha cargado la librería de JavaScript, y entonces, si eso no, no, este, ha ocurrido, entonces, entra en acción este document.write, que lo que hace es, pues, mandar a llamar la librería, desde nuestra carpeta local, ¿sale? Muy bien, entonces, guardamos, y ahora sí, regresemos al archivo de miscontactos.js, y lo abrimos aquí en el sublime text, y ahora sí, como ya tengo jQuery cargado, fíjense, lo que voy a hacer es que cada vez, que yo dé, que demos un clic, en el, en las opciones de la aplicación, miren acá, si yo doy alta, bueno, ahí está el formulario, pero como le puse, predeterminadamente en los estilos, display no, por eso no lo muestra, entonces, cada vez que yo dé clic, el formulario se va a desvanecer, ¿sale? Todavía no vemos jQuery de, a detalle, eso lo voy a hacer, en el curso, que estoy por lanzar, en este mes de octubre, pero les voy a dar una probadita, de lo que viene en ese curso, entonces, fíjense, yo siempre acostumbro a poner un punto y cova, ¿por qué? si por alguna razón, en alguna otra librería, que estemos utilizando de JavaScript, o un archivo que tenga JavaScript, no se cerró, alguna línea de código, con eso, aseguramos, haber cerrado cualquier cosa, que no se haya cerrado, en librerías anteriores, y luego, jQuery, este simbolito, que en PHP, nos indica una variable, aquí, es el objeto jQuery, como tal, entonces, jQuery, trabaja en base a eventos, y uno de sus eventos, es el evento on, entonces, fíjense, acá, le tengo que decir, con qué objeto voy a trabajar en jQuery, y acá, on, le voy a, me va a activar, o desactivar, un evento, que se lo tengo que decir, fíjense, aquí, le voy a decir, jQuery trabaja, si han visto mis tutoriales de ActionScript, es como los manejadores de ActionScript 3, de hecho, JavaScript y ActionScript, son hermanitos, porque dependen del mismo estándar, que se llama ECMAScript, entonces, fíjense, jQuery necesita, un objeto, punto, activar un evento, coma, y ejecutar una función, entonces, y obviamente, esa función, la vamos a definir, acá abajo, function, y entonces, miren, esta función, le vamos a llamar, efectos, mis, contactos, paréntesis, y, llaves, y entonces, en qué objeto voy a desencadenar el jQuery, en el document, en el documento, este, ya vimos, window, que es uno de los tres objetos principales de JavaScript, el otro es document, y el otro es navigator, que nos va a dar todas las propiedades del navegador, entonces, le voy a decir, cuando el documento, on, así, prende, lo siguiente, el evento va a ser ready, es decir, cuando el documento esté listo, es decir, cuando ya se haya cargado todo en el, en el, en el documento, le voy a decir, ejecuta la función, efectos, mis contactos, y que voy a tener en la, en la función, efectos, mis contactos, si nos vamos al índex de la aplicación, vean que, en la estructura del HTML, tengo un section, después del nav, tengo un section, con el ID principal, y aquí carga el contenido, aquí carga, aquí va a cargar los formularios, entonces, fíjense, acá le digo a jQuery, recuerden, jQuery necesita, qué objeto, punto, y bueno, un método, en este caso, on, era un método, para encender un evento, y una función, acá le voy a decir, voy a utilizar, el método, fading, lo que hace fading, es, pues, que va a aparecer, un objeto, que estaba desaparecido, y lo voy a aparecer, en dos segundos, por eso le pongo dos mil, porque los, el tiempo, lo trabaja, en milisegundos, jQuery, y entonces, qué objeto es el que quiero desencadenar, ok, vas a ubicar, el ID principal, espacio, y lo que yo quiero, realmente lo que quiero es, que todos los formularios, que estén dentro, por eso ahí, está este espacio en blanco, recuerden, esto es de CSS, entonces, le digo, todos los formularios, que estén, en el, en el elemento, que tenga el ID principal, aplícales el fading, y entonces, miren, guardo, mis contactos JS, me voy al navegador, recargo, y entonces, miren, ahí está, porque se hizo ese desvanecimiento, porque acá ya tenía la opción de alta, miren, me voy a ir otra vez a consultas, cambios, le doy en alta, y, en dos segundos, hace ese efecto de fading, al formulario, que previamente con estilos, en la hoja de CSS, yo le había dicho, ocultate, sale, con display noni, entonces, vean como, esta aplicación, vamos a ver mucho HTML5, también vamos a ver jQuery, y estilos, y bueno, ya para terminar, este, para no seguir aburriéndolos más, vamos a seguir, dándole estilos a nuestro formulario, ¿no? Y antes del formulario, vamos a darle estilos al field set, recuerden que el field set, es la línea, que va a enmarcar mi formulario, y vamos a decirle, que al field set, le voy a dar un border, de punto, un M, sólido, y con una línea naranja, F60, y también vamos a hacerlo, pachoncito, con border radius, de punto 5 M, y vamos a darle un padding, o sea, la distancia que hay, de la línea, a los elementos, de un M, a los cuatro lados, guardo, recargo, y ahí vean, el field set, es esta línea, ahí está, bordes redondeados, línea sólida, naranja, y un padding, de un M, sigamos, después, recuerden que, cada elemento de formulario, lo tengo dentro de una div, entonces aquí le voy a decir, form, espacio div, para decirle, las divs, que están dentro de un formulario, darles un margin, de punto 5 M, y entonces eso va a ser, ya no tener tan amontonados, mis elementos, miren, ahí están, ya se ven, más separaditos, luego, cuando ustedes quieran darle, estilos, a los inputs, hay que especificar, el tipo de input, entre corchetes, y decirle, type, igual, y por ejemplo, estos estilos, van a aplicar, para los checkbox, coma, también para los inputs, déjense, los pongo para acá, para que lo vean, también va a aplicar, para los inputs, de tipo, los inputs, de tipo radio, y coma, también para los select, y abro llavecitas, ¿qué les voy a decir? bueno, les voy a decir, que va a tener, un background, EEE, que es una especie de gris, y, el cursor, pointer, ¿por qué? porque, en lo personal, yo considero que, todos los elementos, que son como puchables, como seleccionables, pues, deberían de tener, ya el evento, que al pasar el mouse, sobre él, aparezca la manita, para decirle, para que sea un elemento, de usabilidad, que le diga al usuario, mira, si lo pulsas, va a pasar algo, pero, pues, no lo tienen, pero se lo podemos dar, con estilos, miren, si yo paso el mouse, sobre las checkbox, bueno, no tenemos checkbox, ahorita, este, o sobre los radio buttons, pues, no pasa, absolutamente nada, entonces, lo que le voy a decir, es, justamente, eso, y algo que veo, no tenemos checkbox, entonces, bueno, pero de todos modos, creo que vamos a utilizar checkbox, más adelante, dejémoslo, recargo, y entonces, miren, si yo me paso sobre el país, ya está la manita, y vean, ahí está el fondo gris, si me paso sobre los circulitos, también ya tengo manita, ¿no? Muy bien, sigamos con los estilos, para formularios, y, los siguientes estilos, se van a aplicar, para, los inputs, de tipo, date, coma, para el input, que tengo también, de tipo, email, coma, también, para los inputs, de tipo, ahí no estoy escribiendo, también para los inputs, de tipo number, coma, y finalmente también, para los inputs, vean que todo lo estoy ordenando, de forma alfabética, para los inputs, de tipo text, ahora sí, llavecitas, y, le digo, background, eee, punto y coma, border, radius, de, punto, 25, M, luego, un color, de fuente, naranja, F60, luego, le vamos a decir también, tamaño de fuente, font size, de un M, y le vamos a decir, que tengo un padding, para que, tengan cuerpo, los elementos de formulario, de punto 25 M, y bueno, con el border radio, los hago pachoncitos, miren, que bonito se ve ya, nuestro formulario, redondeado, ay miren, ahí tenemos una 2E, en el email, eso debe estar, acá, en alta contacto, en el placeholder, muy seguramente, le puse 2E al email, aquí está, y miren, aquí tengo, espacio, escribe tu email, ah no, escribe tu nombre, y acá está, 2E, border, ok, lo siento, pero soy muy perfeccionista, muy bien, entonces recargo, y ahí está, ya tengo, mis elementos de formulario, tanto el date, el number, los text, y el email, pachoncitos, y en color gris, muy bien, sigamos dándole estilos, ahora, fíjense, voy a copy pastear, esta línea, porque, les recuerdo que, yo quiero, le voy a dar estilos específicos, cuando yo esté, sobre el elemento, y este evento, se llama focus, es decir, cuando el elemento, tiene el foco de la página, entonces, fíjense, aquí abajito, ¿por qué copy pasteo? Porque le voy a decir, cuando, los inputs, de tipo date, dos puntos, en el, evento focus, email, dos puntos focus, este dos puntos focus, es lo que se conoce, en CSS, como una pseudo clase, ¿sale? Focus, y, dos puntos focus, y entonces, llavecitas, y les voy a decir, que el background, va a cambiar, background, y entonces, quiero que el background, ahora sea, un gatito, C, 6, S, F, 9, guardo, recargo, y vean, cuando yo me ponga, el foco de la pantalla, miren, cambio a azul, pero ahora, está cambiando, ¿por qué está cambiando gradualmente? Vean ahí, hay una transición, porque previamente, yo pensé que no teníamos esa, hoja de estilos, esa clase, pero creo que sí, la clase pasada, creamos, la clase cambio, que dentro tenemos, las transiciones de CSS, y tarda, 2.5 segundos, si ustedes consideran, que es muy lento, pueden cambiar ese valor, y entonces, ya no va a ser tan lenta, vean la transición, entonces, cuando yo tengo el elemento del focus, ese código de color que les puse, es ese azul, cuando pierde el foco, regresa su elemento normal, que es un gris, y el elemento que estaba en gris, que ahora tiene el foco, regresa a azul, entonces, vean como ya, la estamos poniendo más bonita, nuestra aplicación, muy bien, sigamos, ok, vamos a darle ahora estilos, al botón del formulario, al input, entonces, perdón, al submit, entonces vamos a decirle que, para el input, de tipo, submit, va a aplicar, los siguientes estilos, le vamos a decir, background, va a ser un, FF, FF9A55, luego, vamos a darle, border radius, 0, fíjense, el border radius, lo voy a manejar en parejas, entonces le voy a decir, 0.25M, si vemos un cuadro, el botón, la primer pareja, es, la esquina de la, superior izquierda, y la esquina inferior derecha, y la segunda pareja, es la esquina superior derecha, y la esquina inferior izquierda, como le estoy dando, estilos, nada, perdón, borde redondeado, valor, de 0.25, a la segunda pareja, la, esta que es la primer pareja, arriba, izquierda, abajo, derecha, van a seguir puntiagudas, y las que se van a redondear, van a ser, arriba, derecha, abajo, izquierda, ¿sale? Pero, sigamos dándole estilos, le voy a decir, que el color de la, letra, va a ser un gatito 500, y, que el font family, va a ser una chalet, y, que el tamaño de fuente, va a ser un poco más grande, va a ser de, 1.5, guardo, recargo, y listo, vean como aquí, la primer pareja, las puntas están rectas, la segunda pareja, que es esta y esta, ya están redondeadas, muy bien, sigamos, ahora, vamos a dar estilos, para el input, pero cuando estemos, over, o sea, cuando, el mouse, pase, sobre, el botón, en el event, en la pseudo clase, hover, y le vamos a decir, el background, va a cambiar, a un gatito, 7, BBF, D5, luego, un border radius, D, fíjense, lo que vamos a hacer, es al contrario, ahora voy a invertir, los valores, .25 en, para la primer pareja, 0 para la segunda, y ahí vamos a ver, una transformación interesante, de hecho, este es el principio, que utilicé, en la página de Vexclam, para los, los botones del menú, luego, el color de la fuente, va a ser un negro, 00, y, cursor, pointer, porque igual, quiero que cuando, el, el usuario tenga el elemento, el mouse, en el elemento, aparezca la manita, entonces miren, recargo, y cuando me posiciono sobre él, aparece la manita, y vean, como el botón, también tiene la clase de transición, vean como se hace la transición, en 2 puntos segundos, y ya se ve, muy bonito, nuestra aplicación, sale, porque recuerden que, ese botón, también tiene, la clase cambio, que es la que hace las transiciones, aquí está, class cambio, y creo, que, por ahorita, hemos terminado, con el, ah, no es cierto, fíjense, ahora, creo que ya lo había, visto, no sé si ya lo había visto, en algún otro, video tutorial, o estoy confundiendo, con mis clases presenciales, pero, de cualquier manera, quiero que vean, este, quiero que vean, como, cada navegador, tiene una forma, de interpretar, el archivo de, el input, de tipo file, que es el que sube archivos, vean ahí, Internet Explorer, perdón, Safari y Chrome, lo interpretan así, por ahí, todavía tengo abierto, Internet Explorer, vean, recargo, y vean, que aparece aquí, examinar, este, aparece distinto, de hecho, Mozilla, Mozilla, y Internet Explorer, lo interpretan así, y, Firefox, y, este, perdón, Safari, Chrome, y me parece que también Opera, lo interpretan así, entonces, lo que vamos a hacer, es con estilos, ocultarlo, el input de tipo file, y, hacer un, eh, hacer un estilo, eh, distinto, ¿sale? Entonces, fíjense, nos vamos a regresar, al formulario de alta, y un medio contacto, y, lo que vamos a hacer es, eh, el input, lo vamos a meter, dentro de una div, entonces, voy a dar un enter, donde está el label, y aquí le voy a decir div, y, el input file, como tal, lo voy a meter dentro de una div, o, no, y, intento, ahora, esta div, va a tener, una clase, que se va a llamar, adjuntar, guión medio, archivo, que ahorita la vamos a hacer en CSS, y aparte, va a tener espacio, la clase cambio, recuerden que cuando queremos aplicar más de una clase a los estilos, eh, a los elementos en HTML, en el atributo class, nada más lo separamos, con un espacio, y entonces, aparte de aplicarle los estilos de la clase adjuntar archivo, le estamos aplicando los estilos de cambio, que es la que hace la transición, ¿sale? entonces, fíjense, nos vamos a ir a, a la hoja de estilos, mis contactos, y, vamos a, primeramente, vamos a darle estilos, al input de tipo file, ¿sale? y entonces, le vamos a decir, el input de tipo file, estaría ordenado, el input de tipo file, en orden alfabético, debería ser, arriba de, la SNAP, principal, ok, a ver, ah, y ahora, algo importante, vean que, el input, lo puse abajo del NAP principal, ¿no? porque bueno, estábamos, no sé, no sé por qué, pero bueno, fíjense, estos estilos, de manera correcta, todo lo que dimos del input de tipo submit, vamos a cortarlo, y lo pegamos acá, entre NAP principal, y los últimos de input, date, y todos esos, ahí los pego, ahora sí, ya lo tengo de forma alfabética, y entonces, el input file, estaría entre submit, y entre, date, date y submit, ¿no? entonces aquí le digo, input, estilos, para, el tipo, input, file, y entonces, damos los estilos, y le voy a decir, cursor pointer, ¿no? y luego, le voy a decir, opacity, 2.0, y con eso, pues lo desaparezco, porque le estoy diciendo, opacidad 0, miren, recargo, y ya no aparece, ¿sale? pero, recargo, internet explorer 7, digo, internet explorer 9, lo interpreta bien, pero para que los, internet explorer viejos, lo interpreten, hay una, de hecho, esto es una penalización, en CSS, no se debe de ocupar, pero bueno, para que, se vea igual, en los internet explorer viejos, le decimos, alfa, paréntesis, filter, dos puntos alfa, entre paréntesis, y le decimos, opacity, igual a cero, y le vamos a decir, que el ancho, sea de, 150 píxeles, muy bien, ahora, este, ya tenemos, los estilos, para el file, ah, muy importante, recuerden que, las etiquetitas, label, también, activan, el foco, vean, activan el foco de la página, al elemento que lo contiene, entonces, también vamos a aplicarle, el cursor pointer, a las etiquetas label, entonces, fíjense, la etiqueta label, ordenada, alfabéticamente ordenada, estaría, HIJK, LMN, entonces, estaría, abajo del input submit, y entre el nav, entonces, le digo, atributo, estilos, para las etiquetas label, le vamos a decir, cursor pointer, punto y coma, y font size, de 1.2M, un poquito, de, más tamaño, entonces, recargo, y vean que, cuando paso el mouse, sobre las etiquetas, ya tienen interacción, entonces, el usuario la pulsa, ya sabe, aquí se ve, esta relación, entre el ID, y la etiqueta, ¿no? y entonces, ya el usuario, puede escribir, y hay más interacción, a nivel de usabilidad, en nuestra aplicación, ¿vale? muy bien, este, continuemos, y ya, creo que lo último, que nos hace falta, ya para que me calle, porque ha sido, un video bastante extenso, es que, vamos a crear la clase, adjuntar archivo, ahora, les recuerdo, que en el video tutorial anterior, les dejé un link, donde, ya venían algunas cosas, entre ellas, unas imágenes, que si nos vamos a la carpeta, de img, ya deben de estar ahí, estas de una lupa, esta lupa, la vamos a ocupar, para hacer la clase adjuntar, y entonces, miren, como es una clase, recuerden que las clases, van hasta, después de haber definido, las etiquetas, y los, IDs, y entonces, de forma alfabética, la clase adjuntar, estaría antes, de la clase cambio, entonces, aquí le digo, adjuntar, guión medio, archivo, y los estilos, serían los siguientes, background, y en el background, le voy a decir, bueno, primero va a ser un color, eee, y, posteriormente, te voy a aplicar, la url, de la imagen, que sería, punto, punto, diagonal, para subir a la carpeta principal, luego, img, diagonal, y el archivo, se llama, botón, guión medio, buscar, punto, png, y le voy a decir, no, repeat, y con eso, lo que hacemos, es, que, recargo, y ahí está, esta es la div, recuerden que la div, en el, en el archivo, alta, contacto, punto, php, la div, es la que tiene, dentro, contenido, el input file, que ya desaparecimos, y la div, es la que tiene la clase adjuntar, archivo, entonces, fíjense, si yo no le hubiera dado, el, en el ccs, el no repeat, me hubiera puesto la lupa, en forma de mosaico, entonces, primero le digo, no repeat, y luego, vean, esta es una de las cosas nuevas, en cc3, que podemos hacer, con los background, le voy a marcar, posicionamiento, le voy a decir, que de forma horizontal, se coloque en el 100%, eso, me asegura, que mi lupa, antes, después, sin el 100%, vean, predeterminadamente, estaba del lado izquierdo, ahí está, ahora, al decirle, espacio 100%, le digo, colócate sobre el eje vertical, perdón, sobre el eje horizontal, al 100%, o sea, al final, y por eso se coloca acá, pero vean, que se alcanza a ver, como cortada la lupa, bueno, eso es por el tamaño, del icono, que es de 29 píxeles, por 29 píxeles, le voy a decir, posicionate en el eje vertical, en menos 3 píxeles, recargo, y miren, ahí ya se alcanza a ver, más la redondez, de la, de la lupa, ahora, ya nada más, vamos a aplicarle, un, border, delgado, entonces, va a ser, fin, espacio, sólido, y de color naranja, vamos a decirle, que va a ser, recuerden que las divs, su naturaleza es en bloque, vamos a decirle, cambiarla a display in line, y vamos a darle, una altura de, 290 píxeles, y un text align center, no, perdón, un text align right, y también vamos a manejar, el, la pseudo clase, over, entonces, le voy a decir, adjuntar archivo, dos puntos, over, llavecitas, y lo único que vamos a hacer, es que cuando esté en el evento, over, este fondo, cambie por la, recuerden que tenemos dos lupas, y la otra lupa, prácticamente, es el mismo color, a perdón, aquí, el color también va a cambiar, de un EE, va a ser a un C6, S, F9, va a tener los mismos valores, pero la URL va a ser, botón guión medio, buscar 2, punto png, igual no repeat, 100% y menos 3 píxeles, guardo, y recuerden que, en el formulario, aparte de tener la clase, adjuntar archivo, tiene la clase cambio, entonces eso va a ser, que, el cambio, sea, de forma gradual, miren, ahí está, tanto la imagen, como el color de fondo, se pone de manera gradual, y, también vamos a ponerle, la manita, a los estilos, o sea, el cursor pointer, a la clase, adjuntar archivo, entonces también, en la clase, adjuntar archivo, over, vamos a decirle, cursor, pointer, guardo, recargo, y, ahí está, la manita, y entonces, ahora sí, hemos terminado, de darle estilos, a nuestra aplicación, de lado frontend, ¿sale? vean que vimos, pues, un poquito de PHP, ya la conexión, a la base de datos, vimos nuevos elementos, de formulario HTML5, CSS, CSS para formularios, y, jQuery, para esto de la transición, de que si yo le doy click aquí, aparece, ¿sale? fue un videotutorial extenso, por ahí creo que ya me pasé, de la hora y media, pero espero que les guste, yo los espero, a mediados de octubre, dentro de 15 días, para continuar, con la tercera parte, de este, de esta serie de videotutoriales, donde vamos a hacer esta aplicación, en donde haremos ya, el alta como tal, haremos la parte backend, del módulo de alta, ¿sale? espero que les guste, una disculpa, por haberme tardado, poquito más de un mes, en sacar videotutoriales, pero bueno, estaré sacando, un videotutorial, los videotutoriales, ahora no los lanzaré juntos, sino, de poco en poco, para que así, los vayan disfrutando, y no pase tanto tiempo, de un videotutorial a otro, y bueno, ya me callo, soy su amigo, y docente digital, Jonathan Mircha, se quedan en vexclam.com, lugar de bits, vectores y píxeles, hasta siempre.